¿Cómo se manifiesta un paciente descontrolado? Ese es el tema que vamos a abordar en este YouTube, mis queridos amigos, así es que los voy a invitar a que se queden. Así es, mis queridos amigos, en este video lo que vamos a hablar son de tres elementos que frecuentemente manifiesta un paciente que tiene diabetes y que evidentemente tiene sus niveles de azúcar muy por arriba de lo que viene siendo normal. Un paciente que sufre esta condición va a presentar unas condiciones tan específicas en su cuerpo que lo ponen en alerta y a veces pueden pasar desprevisibilidades, pero en algunas ocasiones estas condiciones son tan evidentes que el paciente las manifiesta de una forma clara y nos está anunciando que evidentemente están sus niveles de azúcar muy por arriba de lo que viene siendo normal y eso está perjudicando su salud. Lo primero que les quiero compartir a través de este dibujo es que el azúcar siempre va a estar viajando en nuestro torrente sanguíneo. Puede estar en cantidades normales o en cantidades excesivas según nuestra condición o nuestro propio control. Pero vamos a imaginar que un paciente que vive con diabetes debiera ya sea tener insulina que su páncreas produce naturalmente o bien las insulinas que los médicos le sugerimos al paciente que se inyecten deben de trabajar. Es decir, la insulina va a ser una hormona que se va a encargar de transportar el azúcar de la sangre, la tiene que introducir a la célula para que la célula de mi cuerpo pueda trabajar en armonía. Recordemos que estas células lo que hacen es que ocupan el azúcar o la glucosa y la convierten en una situación, convierten en energía propiamente. Y evidentemente cuando la convierten en energía lo que pueden hacer es movimiento, pueden hacer una serie de actividades metabólicas que pueden hacer que el paciente se sienta a gusto. Es decir, por ejemplo, si la célula del músculo necesita azúcar o energía para contraerse y evidentemente podernos mover o caminar, ¿qué es lo que va a hacer la célula del músculo? Pues evidentemente va a necesitar insulina para transportar el azúcar dentro y evidentemente generar descargas eléctricas que van a generar el movimiento a nivel de las células musculares. Esto es muy importante que lo sepan porque ahora vamos a entender qué pasa cuando se empieza a acumular muchísima azúcar en el torrente sanguíneo. Cuando se acumula demasiada azúcar en el torrente sanguíneo, pues evidentemente vamos a requerir de más insulina para poder introducir ahora este azúcar en la célula. El problema es que cuando tenemos grandes cantidades de insulina, se empiezan a dañar los receptores, que son las que reconocen a la hormona para poder introducir a la glucosa. Y evidentemente vamos a empezar a tener situaciones como la resistencia a la insulina. Pero eso no es todo, mis queridos amigos. Cuando nosotros tenemos concentradas grandes cantidades de azúcar en el torrente sanguíneo, ¿qué creen que hace el cuerpo? Intenta controlar estos excesos tratando de sacar agua de alguna región para empezarle a meter al torrente sanguíneo y minimizar los niveles de azúcar. Pero déjenme platicarles qué es lo que pasa en el resto del cuerpo. Cuando nos enfrentamos a esta situación, donde hay una gran cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo y evidentemente el cuerpo se ve obligado a robar agua, lo que hace es que roba agua de la piel, del intestino, del músculo, de cualquier parte del cuerpo. Y evidentemente el objetivo es como diluir el azúcar, hagan de cuenta. Y una vez que pasa esto, el cuerpo entra en estado de emergencia porque ahora se está deshidratando. Ahora hay señales que manda tanto la piel como el intestino como el músculo que mandan al cerebro y le avisan al cerebro que están deshidratados. Y el cerebro muy sabiamente lo que va a hacer es que nos va a mandar a tomar muchísima agua. Evidentemente si tomamos muchísima agua, vamos a empezar a sobrecargar ahora nuestro cuerpo. Y el riñón se va a alarmar. Va a decir, ¿cómo? O sea, estás deshidratado y mandas a tomar mucha agua. Pero el exceso de agua, evidentemente, ¿qué va a hacer? Va a dañar mi riñón. Entonces, el cuerpo es tan brillante que lo que hace es que empieza a tirar los excesos. Entonces, el riñón se encarga de tirar los excesos de agua y los excesos de azúcar. El problema de que tire los excesos de agua y los excesos de azúcar es que ahora la célula entra en un estado de emergencia. Y aquí está, ajá, porque ahora dice ella, ¿cómo? Están tirando el azúcar. Entonces, yo no tengo azúcar para introducir a la célula. La célula empieza a perder sus moléculas azúcar y como no hay energía dentro de la célula, ahora la célula manda señales al cerebro para pedirle que le mande azúcar. ¿Se dan cuenta qué tan interesante esto? Ahora, la misma célula del cuerpo mandó una señal al cerebro para que lo mande a comer, a introducir azúcar. Y ahora estamos entrando en un círculo vicioso. Observen, el cerebro está generando que tengamos mucha sed para que tomemos agua y no nos deshidratemos. Entonces, el paciente empieza a tener mucho consumo de agua y esto lo llamamos polidipsia. Evidentemente, las células del cuerpo mandan señales al cerebro y le avisan que no tienen azúcar, que no pueden generar energía porque el azúcar no está presente dentro de la célula. Y entonces, el paciente empieza a ingerir grandes cantidades de alimento. Y evidentemente, si hay demasiada azúcar ahora en el torrente sanguíneo, hay demasiada agua, pues el riñón entra en alerta y la va a querer tirar. Y va a empezar a orinar muchísimo. Y a eso le llamamos poliuria. Dense en cuenta qué tan importante es esta situación. ¿Se dan cuenta cómo una cosa lleva a la otra? Es decir, todo esto está influyendo directamente en el cuerpo de mi paciente. ¿Y cuál es la solución, doctora? ¿Qué podemos hacer los pacientes que tenemos diabetes y que queremos cuidar de nuestra salud? Pues lo primero que les voy a decir es que tenemos que cortar este círculo vicioso. Tenemos que detener la sed excesiva, el hambre imperiosa y la orina constante. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que identificar dónde está la falla y exactamente dónde estoy parado. Es decir, qué tan elevada están mis niveles de azúcar. Una vez identificando esto, tengo que usar una estrategia para empezar a controlar el consumo de alimentos azucarados. Evidentemente, voy a hacer una dieta para un paciente que vive con diabetes. Y, por supuesto, voy a elegir las mejores herramientas para ayudarme a controlar mis niveles de azúcar. Y para ello vamos a poder usar tratamientos farmacológicos, es decir, pastillas que me ayuden a controlar mis niveles de azúcar. O bien, voy a poder usar insulinas inyectadas para que el azúcar que está en mi torrente sanguíneo pueda ser aprovechado. Pero no debe de haber excesos de la misma, tiene que haber lo que necesito. Y por eso voy a recurrir con un profesional de la salud para que me ayude a cesar este círculo vicioso al cual estoy sometido. Porque, evidentemente, no tengo control de mis niveles de azúcar. Mis queridos amigos de YouTube, si les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan este tema. Y los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, que activen la campana de notificaciones. Y, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Así es que muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. No olviden que los quiero mucho y que los quiero ver en el siguiente video. Besos a todos. Bye.